Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Yo soy Asinorep y pues por fin, chicos, les traigo el lanzamiento de esta nueva marca. Es la marca Pandora, que es un nuevo lanzamiento de gel semipermanente, tanto de color como con decoración. Y bueno, pues es un lanzamiento exclusivo en conjunto con Ganili Nails. Ella es la única persona que la va a tener por el momento disponible y que pues nos hizo el honor de invitarme para que yo se los mostrara, para que yo lo compartiera con ustedes. De antemano, pues por parte de ella y por parte mía, queremos pedirles una disculpa, ya que este video se tuvo que posponer desde el mes de noviembre. Pues tristemente por la situación por la que ella atravesó y ante el cual pues nos solidarizamos, ya que pues desafortunadamente su mami se nos adelantó. Y bueno, pero ya estamos aquí, chicos, para compartirles una reseña pues honesta, una reseña que como ustedes ya conocen, aquí en pantalla pueden estar viendo los precios. También pueden ver que van a tener un precio especial si van de parte de este canal. Ahí tómenle capturita de pantalla para que ustedes puedan aprovecharlo porque solamente será por corto tiempo. También, aparte de que les voy a mostrar, pues ya saben, va a haber un sorteito, un regalo. Se van a estar regalando dos gamas por parte de Ganili Nails a las personas única y exclusivamente que comenten en este video. Y que lo compartan, además de que pongan la frase que les había dicho en el video donde se los mencioné. Así que si no lo saben, vayan y busquen, porque pues de eso se trata, ¿no? Que sean personas que están aquí presentes y que son parte de la comunidad de Asinore para que puedan ser partícipes de este sorteo. Para que tengan en sus manos la oportunidad de conocer esta nueva marca. Pandora, bueno, pues para empezar se me hace un nombre muy original. Me remonta, no sé, a algo misterioso. Ya saben, la caja de Pandora a donde vas a abrir algo que no sabes qué va a pasar, qué va a salir. Como que son es una caja llena de sorpresas. Y bueno, pues esta gama que les voy a mostrar para mí fue eso. Una gran sorpresa porque tiene colores súper, súper interesantes y muy, muy básicos. Que tienes que tener sí o sí. A mí me encantó, de verdad. Me fascinó la elección que hicieron para esta gama. Porque son colores que muy difícilmente vas a encontrar en una sola. No son los básicos como tal, como blanco, negro, los colores primarios. No, son colores que dices tú son muy vendibles. Esa sería la palabra. Son los colores más vendibles que puedes tener y de los cuales también puedes sacar varias combinaciones si los mezclas. Aquí estás viendo que los envases vienen en el color de cada uno. Y bueno, pues vamos a estar probando la pigmentación. Además de que también cuenta, miren, con lo que es el top coat, la base y también tiene lo que es el top mate. Solamente que ese pues no tengo la muestra por ahora. Ya se los estaré enseñando en un próximo video, chicos. Pero bueno, para que sepan, es una línea completa que cuenta con los tres productos. Además de gamas con color sólido y de gamas con glitter. Que también más adelante les voy a estar mostrando una de ellas. Son varias gamas para que ustedes puedan ir y checarlas directamente con Menari. Pídanselas en el teléfono de contacto que aparece aquí en la cajita de información en su WhatsApp directo. Pueden ustedes decirle que les envíe por favor el muestrario de las gamas de Pandora. O también pues vayan y chequenlo en su página de Facebook, en su página de la tienda, la página oficial Ganili Nails, para que ustedes tengan la oportunidad de ver cuáles son estos colores que están disponibles y también cuáles en los muestrarios, cómo es que se ven. Están súper económicos, vean los precios, igual tómenle capturita de pantalla porque si van de parte del canal, pues van a tener un descuentito extra. Así que aprovechenlo porque de verdad que estos precios no van a ser para siempre, solamente es por promoción y por lanzamiento. La gama de glitter es esta, aquí está, también tómenle captura de pantalla porque pues varía un poquito, no es tanto lo que sube, pero pues sí, sí, obviamente hay un una diferencia en precios que bueno, pues ya te vas a dar tu cuenta de por qué. Aquí está el muestrario en la caja, aunque yo cuando vi los muestrarios, la verdad es que pensé que eran iguales en las gamas de glitter y no, eh, son diferentes. Aquí les estoy mostrando también que trae un código QR para si quieren este momento le toman captura de pantalla y con otro celular acercarlo y ya pueden entrar directamente a lo que sería la información para que ustedes puedan conocer a detalle todo lo que lo que se maneja. Además de los ingredientes en la fórmula, las instrucciones de uso y pues todas las recomendaciones. Yo voy a estar utilizando estos dos muestrarios porque quiero hacerlo tanto en base cristal como en base nude, en base blanca, para que ustedes se den cuenta qué tanta diferencia hay. Y es que siempre me dicen, es que si lo hubieras hecho en base cristal, este, se vería mejor por la pigmentación. Ah, pero si no lo hago en cristal, me dicen, es que lo hubieras hecho en base nude porque así nos vamos a dar cuenta cómo realmente se ve. Entonces, para tratar de darles gusto a todos, voy a estarlo haciendo de esta manera. Entonces, se los voy a hacer en el ambos, en ambas opciones. Este, el primer color que ustedes ven es como un tono rojo vino. Sí, es más o menos como un vino. Está muy, muy bonito, de verdad. Trataba de que enfocara la cámara, pero a veces ustedes saben que se batalla. Tiene que estar ahí uno haciendo sus movimientos. Es un vino muy bonito, un vino tinto, que la verdad es que yo siento que es de los más pedidos en nuestras mesas de trabajo en cualquier temporada. Por eso les decía que se me hacía muy acertada esta gama, porque creo yo que son los colores que no tienen una temporada definida. Es decir, que los puedes combinar en todas las estaciones del año, en todos los eventos, en todo tipo de celebración, en todo tipo de, pues sí, el día a día vaya. Y, pues te quedan perfectos. Por aquí se nos atravesó una pelusita. Yo como batallo con ese detalle. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me molesta muchísimo, porque por más cuidado que tiene uno, siempre hay en el ambiente, pues alguna pelusita, algún polvito o algo así, que luego nos echa perder las aplicaciones. En el segundo, estoy aplicando una capa del color azul rey. Lo amé. En serio, yo creo que es de mis favoritos, o va a ser mi favorito, este tono, el azul eléctrico, azul rey, no sé cómo lo conozcan ustedes. Tiene muchas variantes en cuanto al nombre, pero pues más o menos lo ubicamos todas, ¿no? El color negro, bueno, súper pigmentadísimo, ya pudieron ustedes verlo y tienen una consistencia bastante ligera. Está cremosita, está resbaladosita, no sé, resbalosa se dice. O sea, se aplica muy bien, se barre muy, muy bien sobre la superficie de la uña. La verdad es que, pues sí, están muy padres. Muchas veces uno como que piensa que no van a estar tan buenos por el precio. Les digo, desgraciadamente dicen que por ser barato, ya mucha gente lo tacha de que no sirve de chafa o de que no funciona. Y la verdad es que no. O sea, hay productos muy buenos como este. Estos dos últimos colores, si se pudieron dar cuenta, pues es como un tono café, chocolate medio y un verde olivo. Y este último es un gris, un gris acero, un gris muy bonito, muy formal. Mal siento yo un gris que que también se pone muy de moda, por ejemplo, ahora que viene febrero al combinarlo con tonos pastel y que se ve padrísimo. Lo que pasa es que no nos atrevemos a hacer esas combinaciones, pero la verdad es que están muy, muy bien definidos, muy bien decididos o muy bien combinados o muy bien pensados. No sé cómo ustedes quieran decirle, pero de verdad que sí me gustó a mí esta esta gama. Yo creo que si tú eres principiante, está perfecta para que la compres, porque como te mencionaba, son colores que los vas a vender. Sí o sí te los van a pedir. Entonces ya no tienes que invertirle en cinco gamas diferentes. Tal vez yo hubiese cambiado el gris por un blanco, pero pues no, no, no pasa nada. De verdad que está muy bien. Si se dan cuenta, solamente estoy aplicando una capa porque yo lo que quería era pues a comparar ya ver ahorita que salga del de la base cristal. Cuando ya estén curados en lámpara, que ya estén secos. Entonces quería hacer la comparación para ver qué tan traslúcido queda con solamente una capa, porque también la opción sería ver si los puedes utilizar como jelly. Ahorita viene muchísimo la tendencia, chicos, de los geles traslúcidos, los geles que se transparentan, la decoración encapsulada con geles así tipo jelly, tipo gelatina. Entonces para que también vayan pensando en eso, porque de verdad que eso viene con todo este año, sobre todo lo que es temporada de primavera-verano. Les estoy dando una adelantadita. Y bueno, miren, aquí estoy aplicando pues nuevamente lo que es el color gris. Se ve súper pigmentado con la base nude porque ya no necesitas como que darle dos capas. Ahí sí ya, ya queda perfecto. Entonces tienes las dos opciones para poderlos utilizar. No me van a decir que no están bien bonitos, de verdad. Aprovechen la oportunidad para ganárselo. Y les quiero solamente comentar, chicos. Participen quienes están seguros que van a estar pendientes de los resultados porque es una lástima. A mí me da mucha tristeza que se pierdan los premios porque no están pendientes de los videos. O sea, acuérdense que yo soy de las que ponen muy pocas reglas, pero una de ellas es que si estén aquí activos en el canal, pues dejando sus comentarios, dejando sus likes. Y sobre todo, si estás participando en una dinámica, yo solamente doy 24 horas a partir de que hago la publicación del resultado para que te reportes. Entonces es muy importante que estés pendiente. Activa la campanita de las notificaciones. Si no te llega por cualquier cosa, porque no actualizaste YouTube o porque X o Y. Yo todos los días subo video un día sí y un día no. Es decir, cada tercer día hay un video nuevo. Si tú ves junto al nombre del video que yo subo, está la fecha y te dice cuándo se subió, si fue hace un día o fue hace dos. Si fue hace dos días, quiere decir que este día vuelve a tocar subir un video. Entonces, para que tú estés al pendiente, aproximadamente no tengo una hora definida como tal, siempre a la misma hora. Pero pues para darte más o menos un rango, yo siempre estoy publicando entre las 12 del mediodía hora en México y a más tardar a las 4 de la tarde para que tú cheques. Yo no te estoy diciendo que estés checando cada cada media hora, sino que para que sepas que si yo antier publiqué video, pues que hoy toca. Y para después de las 4 de la tarde ya es seguro que cuando entres a YouTube vas a encontrar un video mío. Y así pues ya no te vas a perder si es que estás participando de una de estas dinámicas. Acuérdense que constantemente estamos haciéndolas, tratando pues de compartir con ustedes lo que los patrocinadores, lo que mis amigos de marcas, de tiendas, pues nos hacen llegar para que ustedes también tengan la oportunidad de conocer y tener productos. Aquí apliqué si se dieron cuenta, pues el top obviamente teníamos que calar todo. Está muy bien, también se los recomiendo ya a partir de que lo tengo, pues lo he estado usando. Ya tuve la oportunidad de usarlo en clientas y la verdad es que sí, también me gustó. Es un buen top a pesar de ser económico. Si dura el brillo a diferencia de otros, si dura y no es tan pesado como otros. Es más ligero, pero como para encapsular tal vez no te lo voy a voy a recomendar, pero sí para proteger. Entonces, bueno, yo te estoy siendo bien sincera y estoy tratando de que tú tengas la mejor reseña posible. Vamos a ver ahora lo que son los de glitter. De igual manera lo voy a estar aplicando sobre una base cristal y sobre una base natural para que te des cuenta que tanto varía. Algo que no me agradó tanto, pues es que son envases negros todos. Aquí está el resultado, miren, aquí está como si se ven traslúcidos solamente tres de ellos, lo que es el rojo, el azul y el cafecito, pero no es como que tanto. O sea, es muy poco y ya depende como que de la capa que le des con cómo lo hagas, cómo lo apliques vaya. De que están muy bonitos, están preciosos, están divinos. Y sí, le damos un sí a la recomendación. Sí, de verdad te aseguro que te van a gustar. Si eres fan de los geles económicos y que sean buenos, esta es una buena opción para ti. Aquí está el gris. Hacemos la comparación igual en un tip cristal y en un tip con base natural. Miren, está bien bonito ese color, de verdad que, pues les digo, yo lo cambiaría por un blanco, pero pues ya viéndolo es que está padrísimo porque se me ocurren muchas cosas para poderlo utilizar. Volviendo a lo que son los geles de glitter, yo sí le hubiera puesto por lo menos en la parte de arriba la etiqueta en el color, digo yo, porque solamente trae numeración y todas las etiquetas son iguales. Entonces, bueno, pero pues fuera de eso, aquí lo vamos a estar aplicando. Si se acuerdan, yo siempre por lo que son acrílicos y geles, así con decoración, los aplico por la parte de abajo del muestrario para que ya queden encapsulados y así ya no tengo que ponerle stop. Y bueno, los de decoración, tengo como mis reservas, vaya. Sí están muy bonitos, sí están bastante fluidos, trabajan muy bien, tienen una manejabilidad buena, no están saturados de decoración, a menos que tú así lo decidas. Es decir, que no es como que ahí sale toda la brocha llena y necesito quitarle porque si no, no. Miren, aquí ya saqué un poquito más para que se viera al momento de aplicarlo. Por eso es que les comento que es como tú decidas, pero si tú le aplicas con una capa normal, digamos una cantidad normal a la que usa siempre que le quitas el exceso, pues se va a ver como un degradado, vaya así, un una especie de salpicado para que no se vea como que todo tupido. ¿Sale? Los colores, bueno, son también igual como jelly, si se fijan, traen una basecita en color, no son transparentes completamente todos. Hay unos que sí, hay otros que no, ese que les acabo de mostrar era el rosita, este o lilita más o menos. Este es un azul que la verdad se me hizo muy bonito, la decoración es holográfica, entonces ya con el jellycito así como en azul se ve muy muy bonito porque es un traslúcido muy padre. Y bueno, sí me gustaron, sí me gustaron, les digo, pero como que tengo mis reservas en cuanto a que hay que estarlos destapando. Ese sería una para poder ver el color. Que bueno, pues le pones arriba su muestrario o su osito o su etiqueta, su sticker, no sé, y ya, ¿verdad? Eso se soluciona. Lo que no me gustó es que nuevamente el problema que tengo yo con los gels chinos, que vienen dos o tres muy similares entre ellos. No entiendo cuál es la idea de estarle metiendo los mismos colores a una gama, pues si habiendo tantos colores diferentes, o sea, ¿por qué le ponen dos tonalidades de rosa o hasta tres a la misma gama? Eso es algo que yo no comprendo, porque les digo, o sea, como que, pues si la piensas a la hora de que los ves, porque dices, pues en qué me voy a, en qué le voy a poner tantos rosas? O si, por ejemplo, fuera con la misma variedad de los que están aplicando de, al momento de meter en las gamas en colores sólidos, pues estaría padre. Vale, imagínate una decoración surtida como lo acabamos de ver en la gama de sólidos, o sea, que viniera una en azul, una en café, una o dorado, este, algo en traslúcido, algo en plata, algo en rosa y algo en verde. O sea, estaría padrísimo. Aquí yo siento que se pasaron en ese detalle, que son como que un rosa traslúcido, un rosa más fuerte y un rosita tirándole a lila. Entonces, y los otros dos plata. Entonces, este, ese es el único pero que le voy a estar poniendo. Sin embargo, como les digo, si se dan cuenta, pues se aplica súper fácil. Me gustó mucho ese detalle que están ligeritos, que la decoración no es como que exactamente la misma, porque ya ven que hay gamas en las que le ponen la misma decoración y nada más le varían el color del gel. Aquí sí trae como que un poquito variado en cuanto a minicola de sirena, glitter, la minicola de sirena en holográfico, otras como que completamente plateada. Entonces, sí tiene como que por ahí sus variantes y miren, así se ve bonita porque, por ejemplo, los dos que son plata, uno trae más en negro y el otro casi no trae negro. Entonces, ese, eso pues está padre. Eso yo creo serían los únicos detalles y perros que le pondría. Fuera de ahí, pues definitivamente me gusta. Ahora lo voy a aplicar sobre la base negra porque acuérdense que sobre negro todo luce muchísimo más. Entonces, hay que sacarle provecho, hay que atrevernos, como se los he venido diciendo en muchos de mis videos, atrévanse a hacer combinaciones que nadie te pide, que nadie, que no has visto. No nada más se trata de seguir a los demás en todo lo que hacen. También tú ponle, pues, ponte a jugar con lo que tienes, ofrece opciones diferentes, atrévete a combinar cosas o colores que nunca nadie se ha atrevido. Y ponlos como muestrario y te aseguro que los vas a vender. De verdad que sí, todo se trata de, pues, hacer las cosas, de tener un empujoncito y de animarse porque, pues, no va a pasar nada malo. Miren qué bonito se ve lo que les comento, pues, ya está completamente seco. Ahí se ve las tonalidades, eso es lo que, pues, sí desanima un poquito. Pero fuera de eso, chicos, ánímense, pídanla en sus próximos pedidos que tengan con Ganil y Nelly, ya saben que, pues, ella lo tiene para la venta. Lanzamiento súper exclusivo, lo tuvimos pospuesto, pero, pues, ya estamos aquí de regreso. Aprovechen, participen en este video para que, con su comentario, para que se puedan llevar esas dos gamas. Ya saben, lo único es que, pues, hay que pagar el envío. Pero, pues, pueden aprovechar y si participan y se lo ganan, pues, también pueden hacer por ahí algún pedidito y aprovechar todas las grandes ofertas que siempre tiene por ahí nuestra amiga Menari. Miren qué bonito se ve aquí el azul. Me encantó. Es ese combinado con el color azul rey que les dije que me encantó. ¡Wow! Siento yo que puedes hacer un set bien lindo. Y, bueno, pues, yo creo que eso sería como que todo lo que puedo decirles aquí en pantalla. Ustedes van a poder ver ya finalmente cómo se ven, cómo quedan. Si le aplican un top mate a estos de decoración, siento yo que también se verían bastante bien. Muy similar a lo que es el efecto huevo de codorniz. Que también ya ven que se puso como de moda. Y, bueno, pues, que le ha dado un acabado diferente a nuestros sets. Participen, ya saben que tienen que poner la frase que les mencioné en aquel video de compras. Esa es la, la, este, cómo se dice, la pista que les doy para que sepan, busquen en los videos de compras. Y por ahí van a saber. La fecha que vamos a dar es para el día 31 de enero. Vamos a estar dando aproximadamente 10 días. Si no me equivoco, sí, 10 o 12 días, por ahí. No, 10 días son más o menos. De que se publique este video a la, al fecha de término. El 31 de enero a la medianoche se checa. Y, pues, ahí vamos a ver quién sería él o la ganadora de estas dos gamas. Que ya saben, solamente cubriendo sus gastos de envío. Pueden participar de todos lados, chicos. Solamente, pues, chequen que se les puede enviar a donde ustedes viven. Y recuerden que los gastos de envío, pues, van por su parte. De todos lados, ya depende de ustedes. Me, no me queda más que agradecerles, de verdad, de todo corazón, el tiempo en el que me han acompañado. Que, cuídense mucho. Muchas bendiciones, mucho éxito. Los quiero muchísimo. Como siempre, pues, yo los voy a estar esperando la próxima vez. Bye. Y no olviden compartir y dejar su comentario para ganar.